Al espacio vámonos ya Rosado suficiente Aburrido no Ya no quiero estar Liberemos ese peso Y a volar Un mundo mejor Juntos construir Sin temor Con amor será Todos los muros son pere Todas las puertas abriré Yo te guiaré Una vez más Y lo imposible venceré Con gran valor superarás Todas tus metas pronto lograrás Y gritarás Que fácil es Hay imposibles para mí Juntos con Dragon Ball Super Chinoza más se impresionará ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.